Revilion, la receta Haciendo un número con letra Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Que se siete, ser las doce Mi mañana y mi noche Todo es un goce, no te me estreses Soy las once esperando verte Vente conmigo, tienes un ticket No bajo la luna, te suben cohet Luz en LED, púsenlo en tu mente Le da mucho futuro a los duros años veinte Siento un besos, te pasas de cien por ciento Por cierto tienes un diez, lo siento Infinito, infinito, pi sobre ti Sobre tú la tiras mil Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Quiero ser el uno, el último Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Decime que se siete, ser la número uno Que todo te cambie en un segundo Cambiar el estrés, tú te pones la diez Pongo la noventa porque estamos dando el cien Te quiero serena, te quiero tormenta Lo que tiene valor, noventa Aunque tenga cicatrices Lo que haya pasado, lo cobramos con el quince Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Quiero ser el uno, el último Quiero ser el mundo que te calmó Oportuno, de cero a billón Si no tienes palabras, tienes mi número Billion, Rebillion Tu número y digo bingo Bingo, bingo Rebillion Bingo 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 Bingo